Ahora sí, estaba sufriendo un plato con este tema de la tecnología, nosotros somos de otra época, estamos igual, yo no sé cómo hacer y de pronto aparece ya, pero es parte de la época, nosotros somos de los que dejamos los cassettes en el aeropuerto para que los lleven a Lima, por las fotos, se las daban ustedes. Nada más, igualito, yo estaba sufriendo, pero ahí a veces acá mi hijo que más o menos ya está sabio, ¿tú qué tal? No, yo estoy con Bratzot, que es más antiguo que los dos juntos, así que ahí estábamos al cierre. ¿Cómo estás Paco? Bien, bien, acá esperando el fin de semana, primero viendo fútbol y después nos toca a nosotros, pues por allá, por Ica. Claro, va a estar bueno, ¿no? Se juntan constantemente ustedes, ¿no? Sí, mayormente tenemos eventos y más aún ahora que vienen las elecciones, todos los alcaldes, todos los hitos nos están invitando, ahora sí. Pero bien, bien, sí, ahora mañana también nos vamos a juntar, mañana sábado ahí entre tarde y noche, ahí este Mario Canco Rodríguez, ahí nos ha pasado la voz en un grupito, a enfrentar ahí con un equipo de la zona, pero sí, siempre nos juntamos mayormente. ¿Y la calidad se mantiene o ya cuesta ya? No, a veces, ¿no? Lo que hemos sufrido algunas cosas de lesiones de rodilla y todas esas cosas ahí, pero no, la calidad siempre está, ahí no ves esos campeonatos, ahí a veces pasan por ahí, pero bien, bien, la pasamos bien. Aparte es para divertirse ahora, pues no, es para divertirse. Ahora, ¿tú juegas y cuánto te toma recuperarte? No, a mí el segundo día es donde me cuesta más, me empieza a doler un poco ya la rodilla, la molestia más que todo, ¿no? Pero el segundo día es donde me empieza, me cuesta, o cuando juego en provincia, un viaje y todo eso, la paso mal el segundo día. Pero bien, o sea... Antes de volver al tema del evento que estamos organizando, que va a ser en ICA el día 10 de septiembre, el clásico de Fútbol 7, figuras de la U y de Alianza, te quiero llevar un poco al partido de este fin de semana. ¿Cómo ves a Alianza? ¿Te gusta esta Alianza? Me gusta. Ahorita hay que ser conscientes que Alianza viene un poco mejor, un pasito más adelantado de la U. Pero siempre es repetitivo eso, ¿no? O sea, siempre ha pasado, me ha tocado vivir muchas veces. Alianza ha venido bien, la U ha venido mal y nos han hecho buenos partidos, y viceversa. Me gusta por momentos Alianza, hay que ser conscientes. Alianza tiene un vértigo que por momentos le mete, es la bandeira que va al frente, ven a 20, van al frente, siempre todo. Y Barco, que para mí es un viejo zorro, un viejo con mucha experiencia, ¿no? Que sabe manejarse muy bien. La U ha venido con algunas dificultades que en los últimos partidos ha venido ganando, que ese es un plus para ellos, pero bueno, vamos a ver. Clásicos son clásicos. Creo que todos los que han pisado un campo y han jugado clásico, es diferente, ¿no? Se vive diferente también, ¿no? Y se siente diferente. La semana es completamente distinta, ¿no? Las semanas, sí, hasta dos semanas antes, a veces pasan por encima al equipo que te toque jugar, vamos a suponer. Le tocaba jugar con Ayacucho, no hablaban mucho de Ayacucho, sino hablaban mucho de Alianza, de la U. O sea, es eso, ¿no? Aparte la misma gente te lo hace vivir, ¿no? Tú esas semanas tú sales a comprar o dar una vueltita por ahí, y si te reconocen, hasta yo, que ya no juego, ya soy un futbolista, ahí empiezan a hablar del clásico, empiezan a hablar de los goles y todas esas cosas. Antes, cuando se acerca el clásico, dos semanas antes hablabas tú, ¿el futbolista empieza a cuidarse un poquito para no perderse ese partido? Sí, yo creo que sí. Y empiezan un poco, si uno siente la molestia o el dolor, empieza pues a aguantarse un poquito, ¿no? Porque todo, la verdad, a mí no me gustaba perderme ningún clásico, ¿no? Y creo que muy pocos me he perdido también. Porque todos los que estaban en Alianza en ese tiempo siempre querían jugar esa clase de partidos. Esa clase de partidos son muy interesantes, pues son muy buenos, ¿no? Esa clase de partidos, el futbolista lo espera siempre. Se ha unido Jefferson, ahorita a la conversación. Es todo el tema de la semana. ¿Va a jugar Jefferson? ¿No va a jugar Jefferson? Si yo voy al estadio como público, ¿sabes qué? ¡Que juegue! Voy a ir para verlo, yo voy a ir para verlo ahí, yo lo voy a ir a ver. Lógico. Yo no soy de ir a los estadios, pero yo ahí... Salió de que ya empezó a entrenar ahí, se puso los zapatos y yo voy a ir a verlo, ¿ah? ¿Sí o no? Ya está mi entrada ahí con mi hijo ahí. Voy a ir a verlo. Marco ha dicho que va a jugar para despedirse, lo mató también Marco. Ya lo está despidiendo, ya el San Bolsamo tiene para más. Es una lección... Ah, pero no, él se va a recuperar. Él se va a recuperar. ¿Cuánto cambia Alianza con Jefferson? Mucho. Es mucho. La calidad y la jerarquía que tiene Jefferson arrastra mucho. Él con su presencia nomás, este... Él por su presencia nada más, ya sabe todo lo que puede jalar. Aparte, él entra y una pelota parada te puede finir un partido. Él es uno de esos jugadores que la pelota lo busca también. Si no lo encuentra, lo busca, pues, ¿no? No, es uno de los jugadores, además, que en este momento jugando por Alianza magnifica el torneo en general, ¿no? El torneo, el nivel, el nivel de Alianza, estando él nomás, uno ayuda mucho en el camerín. Ayuda mucho el día a día que esté con los chicos, con toda la experiencia que le ha tocado vivir a Jeffrey. El día a día es importante para todo lo que significa Alianza, ¿no? ¿Jugaste algún clásico con Jefferson? Sí, sí, varios. Sí, sí me ha tocado jugar varios. Sí, sí me ha tocado tocar varios con Jeffrey. Sí. Hubo un tiempo que el zorrito y Jeffrey no le hacían gola a nadie, estaba, pero... Que con Juárez final, la final de Trujillo. Estaba restando, Franco. Claro, la final de Trujillo. Claro, la final de Trujillo. Esa es una de las finales que creo que no sé cómo la perdimos, ¿ah? Son esas finales que tú dices, pucha, teníamos que haber ganado, ¿no? O sea, en el Monumental, ese gol de Villalonga, creo, el cabezazo. Claro. Después tuvimos, nosotros tuvimos varios mano a mano en el Monumental. Y ahí en Trujillo ya fue diferente, ¿no? Un desesperado querer ir a buscar el partido y, bueno, no se pudo, ¿no? Pero fue una de esas finales que creo que no merecimos haber perdido eso, ¿no? Claro, que termina siendo figura, sobre todo en Trujillo y Baños. Sí, sí. Tanto en el Monumental también. Monumental tuvo varios mano a mano. Creo que fueron unos dos partidos de final interesantes, buenos. Donde el viejo Ibáñez salió, pues, lo mejor del partido, ¿no? ¿Se siente mucho la diferencia de jugar un Clásico en Matute para ustedes? Yo, en lo personal, cuando me tocó jugar, me sentía feliz. Ahí te sientes la gente de cerca, el aliento. O sea, creo que lo que me ha tocado vivir en los estadios en Matute fue impresionante, ¿no? Y creo que ahora la gente lo está demostrando más. Después de ese partido con nosotros, con estudiantes en una Copa Libertadores, de ahí para adelante, no sé, yo lo sentí más, la gente más comprometida. Y ahora, si tú ves, Alianza puede jugar a las 8 de la mañana, puede jugar a las 10, 11 de la noche, y te va a llenar el estadio. La gente, ahora, para ir a Matute es como una fiesta, es como... Sí. Es sabor, sabor distinto. O sea, no te lo digo por ser el futbolista de Alianza y por... No, no. Por ver con Alianza. Inclusive, se ha vuelto más normal que la gente se reúna previamente afuera del estadio, ¿no? Correcto, correcto. Justo eso, vamos a ir con un grupo de amigos y estamos quedando, si nos juntamos, antes, ¿dónde? Y para tratar de entrar juntos y hacer... Porque afuera de Matute se está volviendo una fiesta, ¿no? La gente empieza a bailar, las señoras empiezan, no sé, a cantar, la gente se empieza a tomar su cerveza, o sea, la gente va a almorzar y después pasar la vida. O sea... Bueno, Matute, por ejemplo, hacer dieta para ir a Matute. Y eso está siendo bien bonito, Matute, sinceramente. Sí, ¿vas a ir después de cuánto tiempo al estadio? No, sí he ido, sí he ido. Justo fui cuando jugó Covallejo, Alianza-Vallejo en Matute, que fuimos toda la familia. Ahí fueron mis hermanos, mis sobrinas, o sea, en general fuimos varios. Y ahora me toca ir porque mi hijo es muy hincha de Alianza, la verdad. Fabricio se ha vuelto muy hincha de Alianza, que cada vez que hay partidos importantes me dice, papá, quiero ir, y ya estamos el domingo ahí. ¿Y él te vio jugar? Sí, pero muy chico. Él salía de mascota, él creció en Matute, prácticamente. Sí me vio jugar, salió varias veces de mascota. Y yo creo que se ha vuelto muy hincha a raíz de eso, ¿no? De que vio de chiquito todo. ¿Y ahora cuántos años tenías en ese gol tuyo del Clásico? No, todavía no había nacido. Y ahora que lo ve, ¿qué dice? No, él es muy callado, muy gracioso. Pero papá, yo ya escucho las entrevistas, Obey, y me dice, papá, pero es difícil pegarle así, ¿no? Sí es difícil. Y empiezan muchas preguntas, ¿no? Y él me dice, entonces, pero no fue casualidad, me dice, porque tienes varios goles de fuera del área, me dice. Tienes buenos goles, bonitos. Y me dice, papá, pero también hiciste un gol en Polonia. Él nació en el 2008 en Polonia, cuando estaba en Polonia. Y en Polonia también tengo un gol de tijera, que salió el mejor gol del año. Y también me dice, papá, pero has hecho buenos goles, o sea. Y empieza felizmente que ahora hay él esto del internet, que lo revisa y le sale todo, ¿no? Pero él es feliz. ¿Y tú eres de los que entran en nostalgia para Semana de Clásico y ves tus goles o no? ¿No te mueves? No, 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 no mucho. Más bien la gente me hace recordar ahora. Mayormente que hay clásicos me hace recordar mucho, ¿no? Me llaman, me mandan mensajes. Hay entrevistas y todo eso, ¿no? No soy mucho de entrar, de ver, de ver estadísticas, ¿no? Mayormente el otro día mi hermano que mete ese golazo. Lo mataste. Lo mataste, Enred. Pusiste los dos goles y lo mataste. No, pero fue para más. Justo estábamos ahí en familia tomando lonche y le digo, vamos a poner ahí para molestarlo un rato. Y así fue más que todo, ¿no? Él me dice que justo un día antes estaba viendo los goles. No sé por qué le llamó la atención ver mis goles, dice, ¿no? Él me dice, ¿sabes qué, hermano? Yo soy muy hincha tuyo, me dice. Siempre trato de... ¿Ah? Siempre lo ha dicho. Sí, siempre, siempre lo ha dicho, ¿no? Y es un respeto y un cariño, aparte de ser hermano que me tiene, pues, ¿no? Hacia mí y es viceversa. Me dice, no, pone ahí en el grupo de familia. No, pero sinceramente sí estaba viendo un día antes en la concentración, estaba viendo los goles de Henry. Henry pone ahí en el grupo, ¿no? Estaba viendo los goles y me salió ese. Mira, ¿cómo es? ¿Cómo es, me dice? Y entonces a partir de la otra semana también ponte a ver todos los goles, uno por uno, le he dicho, pues, ¿no? Pero ahí en... Tomarlo, ¿no? Pero sí, sí, sí. Le salió un golazo, ¿no? Ahora, tú fuiste parte de una alianza que pierde 4-1 en el Nacional. Creo que estaba... El entrenador era un brasileño que no recuerdo el nombre, ¿no? Sí, ¿no? Y tú haces el gol de descuento de alianza, de penal. Sí. ¿No? ¿Qué siente un jugador cuando en un clásico es superado de tal manera? ¿Espera desesperadamente el próximo clásico? Sí. Primero rabia, frustración, bronca, cólera. O sea, yo cuando he perdido un clásico, sinceramente, y es verdad, no es que hable. Era muy difícil que salga a la calle. Me acuerdo. Me acuerdo que salía y trataba de ir solo a entrenar y regresar y no salir a la calle si tenía cosas que hacer. Rabia, frustración, cólera, sinceramente. No es por hablar y por quedar bien con la gente de alianza y todo eso, ¿no? Y esperabas el siguiente clásico y esperar un clásico para revertir lo que había pasado, ¿no? Pero quedan en estadística todo eso. Claro, te lo pregunto porque la U va a llegar así. El partido de ida en la apertura, alianza en el Monumental, sin hinchada de alianza, le gana 4-1. O sea, esa sangre en el ojo con la que llega la U es de temer, ¿no? O sea, un saludo para Junior Visa, otro calidoso que también ha sabido hacer goles en clases. Claro, por ahí se ha metido el Popular Cuchara. El Popular Cuchara. Se retire para que venga a jugar con nosotros también ya, de una vez. Sí, para que refuerza. Se resiste, ¿no? Porque tiene que ver que el golo se resiste. Hay de una vez con Ronald, hay de una vez que ya están con 37, 38 años ya que ya... Ya Ronald también ya... El Fútbol 7 ya empieza 37, 38 años, así que ya están para escribirlo. Ya, tampoco ni en el Fútbol 7 entramos, ¿no? Va a llegar con esa sensación del 4-1, ¿no? O sea, lógico. Imagínate todos este estadio lleno y que te ganen en tu casa de esa manera. O sea, sin duda va a llegar, pero con ese sabor amargo. Y ellos van a querer tratar de revertir eso y tratar de querer ganar en Matute. ¿Eso lo hace más peligroso o es más peligroso para ellos? No, porque a la hora... Eso queda antes, después, antes de un partido, ¿no? Porque tú llegas al partido y te olvidas de muchas cosas. De repente cada jugador cómo la maneje, ¿no? O cómo lo maneje. Sus ganas, la frustración, el enojo, la ansiedad. O sea, pasan muchas cosas. Pero vamos a ver cómo lo podrían manejar, pues, ¿no? ¿Campus o Sarabia? ¿Perdón? ¿Campus o Sarabia? Yo creo que Sarabia. Por lo que ha venido demostrando, aparte de agarrar un ritmo de partidos que es importante. Por un arquero tener ritmo de partidos es importante, ¿no? Pero bueno, son decisiones que a veces uno no lo espera, ¿no? Yo pensé que iba a seguir tapando este Sarabia. Pero ahora el último partido lo puso a Campos, ¿no? De repente lo puso un partido antes para que arranque el Clásico. Pero a veces es bueno la gente de experiencia para Clásicos. Pero el chico creo que merece por todo lo que ha venido demostrando estos partidos, ¿no? ¿Cuál crees que es el punto más fuerte de esta alianza? Yo creo que a veces cuando agarra el equipo mal parado, los jugadores, la bandera, ellos son rápidos, son verticales y encuentran, pues, ahí espacio. Alianza con espacio te puede hacer daño, yo creo. Porque cuando un equipo se le tira muy atrás es muy complicado. Hay gente importante también en pelotas paradas. Pero con espacio sí te puede hacer daño, ¿no? Lo ha venido demostrando. Porque cuando un equipo se tira para atrás se le complica mucho alianza, ¿no? Y de la U, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué te podría decir? El chico... Quispe. Quispe, que por momentos puede desequilibrar. Después Zúcar, que muy poco hablan de él. Hablan más de Badela, que se fue de todo. Pero Zúcar no te da pelota por perdida, ¿ah? Quiere ir para el frente, va, 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 te choca. El segundo gol es de puro macho también, que se mete y mete la cabeza. El chico quiere, está buscando y se quiere hacer un hombre en la U, ¿no? Pero el más peligroso yo creo que es el chico Quispe, ¿no? Que con su vértigo, con la habilidad que tiene, trata de jugar, ¿no? Y después la U, ahorita creo que es más de meter, de vértigo, de ponerse ante la adversidad, pues, ¿no? Y a Blanc, bueno, ahora sí pasemos un poco a lo que va a ser el evento del 10 de septiembre. Vienen figuras de alianza, vienen figuras de la U. Más o menos cuéntale a la gente cuál es un poco el equipo que viene de ustedes. Ah, mira, justo estaremos pues este 10 en ICA. Vamos a estar ahí jugando un clásico también, un clásico de futbolistas. Por el tema de alianza vamos a estar pues Marco Churliza, Jallo, Canco Rodríguez, El Gato Basombrío, Waldir Sainz, Peluquita Saavedra, Aldo Cabero, Mi Persona, Marco Flores. No me acuerdo ahorita, alguien se me podría ir. Que va a ser uno de esos partidos que nosotros vemos que a veces suenan como si fueran amistosos, pero también uno quiere ganar esos partidos, ¿no? Empiezan con los saludos, empezamos que bien, para ahí va a estar el Puma Carranza, Cantoro, ahí he visto Michael Guevara, que a veces nos enfrentamos en diferentes eventos que podemos tener, pero también hay sus cosas picantes, pues, ¿no? Hay sus cosas picantes. El Puma no perdona una, ¿no? Sí, el Puma no perdona, el Puma no perdona. Hay cosas, hay cosas que siempre se le quedan uno de futbolista, ¿no? Pero va a ser bien bonito, va a ser bien bonito. Espero que toda la gente de Ica se vaya sumando, se vaya sumando ahí, que vamos a estar el 10 de nuevo, lo vuelvo a repetir. El 10 empieza creo de las 5 y media, 7, algo, vamos a estar de temprano en Ica. Una tarde, en el Coliseo, el Colegio San Luis. Sí, vamos a estar ahí, este, ahí a la gente que pueda ir para firmar autógrafos, pasar una tarde bonita también. Hay gente que de repente, en su momento, no pudo ir a vernos cuando nos tocó jugar ahí en el estadio. Que nos acompañe ahí y que ahora disfrute, ahora con vernos un poquito más gorditos a todos nosotros, pues, ¿no? Antes éramos más, más light, pero ahora hay un poquito más gorditos y que la pasen bien la gente, pues, ¿no? Sí, pues, todavía no encontramos short para Canco. Uf, hay que decirle entonces que lleve uno de él. Que lleve uno suyo por si acaso, ¿ah? Sí, sí. No, pero ha bajado, ¿ah? Canco, Canco ha bajado, ha bajado, sí, Canco ha bajado. ¿Quién es el jugador que, a pesar de los años, todavía está, bueno, todos, ¿no? Sí, pero Juan, Juan sigue corriendo, Juan Jaios sigue corriendo, ese no se puede cansar, es el gato asombrío. Después ya los otros estamos un poquito más gorditos con algunas cosas, pues, que sentimos, ¿no? Sentimos las rodillas, algunos que hemos estado lesionados. Yo vengo de una operación de rodilla, pero que no me impide mucho, pero después te cuesta. Pero después están enteros, o sea, todos los fines de semana jugamos, pues, ahorita yo estoy jugando el Interclubes. Hay varios que nos podemos enfrentar entre clubes, pero Marcos también está jugando Interclubes. En general, en general, esto de darle la pelotita siempre está bien. Es más, nosotros hemos venido conversando y la idea es llevar estos clásicos por todo el Perú, ¿no? Sí, eso sería, ya justo hemos tenido reuniones nosotros y sería lindo, ¿no? Este proyecto de inicio es bien bonito, esperar que por mes o cada dos meses ir a provincia y llevar este espectáculo con toda la gente y que la gente que en su momento de repente no pudo tener o no tuvo la oportunidad de repente de estar en un estadio y de repente los chicos que de repente no nos vieron jugar, ahí con que vayan con sus papás y sus papás le van a decir la historia casi, lo de cada uno de los futbolistas y empezar, que sea un inicio bonito todo esto en ICA y después empezar por todo el Perú, pues. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, hemos hablado de quiénes van a estar. No solo fueron figuras con la U y con Alianza respectivamente, sino que casi todos, todos, por no decir todos, con pasos por la selección peruana. La última, Henry, ¿tú llegas a compartir equipo con Mauro en Polonia o se conocen en Polonia? No, nos conocemos en Polonia. Yo cuando llego, él ya era un jugador consagrado allá en Polonia, en otro equipo, en Wysla, Krakow. Allá sí nos enfrentamos. Yo llego ya y él ya tenía varios años en Polonia. Una vez que nos enfrentamos y conversamos algo rápido, porque él sí es bien amigo de Marco, de Marco Churliza. Y justo empezamos a conversar y yo soy bien amigo de Marco también, y ahí empezamos a intercambiar palabras y un poco, pues, ¿no? Y después ya nos enfrentamos. Él estuvo mucho tiempo por allá y ahora somos amigos con Mauro. ¿Cómo es el destino, no? Mi esposa y mi esposa trabajan en una empresa de belleza, son amigas. Yo con Mauro comparto equipo en el Clubilla. Estamos ahí y ahora disfrutamos juntos. ¡Qué buena duple esa! Sí, y atrás está el Tigre Churliza, imagínate. Ah, ¿cómo? Sí, sí, ahí estamos los tres. Pero ya como el Tigre Churliza le repeligra cuando acaba el partido. Eso es, eso es. La gente se preocupa más después del partido que otra cosa. Ese jugador es más peligroso cuando termina el partido. Sí, totalmente. Ahí hay que cuidarlo. Él nos cuida dentro del partido y nosotros tenemos que cuidarlo después. Dale, Henry, para cerrar, una invitación a la gente este 10 de septiembre en el Coliseo del Colegio San Luis. Estaremos aquí con el clásico entre cremas y blanqueazuras. Sí, primero antes de empezar ahí, saludar a toda la gente que se está uniendo, que se está pidiendo saludos, abrazos también para todos ellos. Sí, este 10, invitarlos a ICA, al Coliseo Cerrado, pues vamos a estar ahí. Y desde las 5 de la tarde va a ser un evento muy bonito, es un clásico también, va a ser la continuación del clásico de primera profesional ahí de la Liga 1. Va a ser una continuación el fin de semana, el sábado 10. Por la parte de Alianza, pues se va a ir Marco Churliza, Juan Hayo, Marco Flores, va a estar también Canco Rodríguez, Waldir Sáenz, mi persona. En general, lo vamos a sumar, tratar de hacer esto un evento que es también a la vez beneficioso para unas labores sociales, pero también con las ganas de querer ganar esos clásicos también, ¿no? Así es que los invitamos a todos por allá, por ICA, esperarlos, verlos y esperar compartir también, que vamos a estar compartiendo ahí en el restaurante Golazo y ahí durante la tarde vamos a estar firmando autógrafos y todo eso, ¿no? Así es. Ustedes llegan, van de frente al restaurante Golazo, ahí van a compartir con hinchas, también la gente de los cremas también, fotos, firma de autógrafos y luego ya en el coliseo para lo que va a ser el partido y lo decías, cada equipo va a representar una entidad social, hay un grupo del vaso de leche y un comedor popular, el comedor Elian Carp, y el ganador del clásico va a llevar la ayuda precisamente a la entidad que representa. Igual, la idea es ayudar a ambas instituciones. Claro, y eso es lo bonito, ¿no? Porque a pesar de que uno va a jugar a este fútbol, va a pasarla bien, son cosas, labores sociales que te hacen bien a uno mismo y bien para la gente que lo necesita, pues, ¿no? Sí, y el entretenimiento después de todo este tiempo de pandemia es más que necesario, ¿no? Sí, así es, así es, Julio. Tú mismo lo has dicho, la situación en la que nos encontramos, si tenemos posibilidad de ayudar y llegar de la mejor manera, bienvenido sea, pues, ¿no? Dale, Pato, fuerte abrazo. Abrazo, Julio, ya nos estamos viendo y vamos conversando ahí. Cuídate mucho, chocho, gracias. Ahí estaba Henry Quinteros, una de las figuras de los blanquiazules que va a estar con nosotros este 10 de septiembre en la ciudad de Ica. Acá dicen pronto por guacho. Sí, la idea es recorrer el Perú con estos futbolistas, exfutbolistas, aunque dicen que uno nunca deja de ser futbolista, llevarlos por todas las provincias del Perú y, ¿por qué no? También pensar en salir y llevar a Estados Unidos a jugar estos partidos donde nos inviten y vamos, de todas maneras, ya lo saben, entradas a la venta en entradasya.com.p y en los cuatro puntos de venta en la ciudad de Ica, Comercial Matute, Todo Deporte, en la calle San Martín, el resto de argolazo y, me falta uno, ah, y Casa Texas Don Juan, ah, ahí están, ya lo saben, este 10 de septiembre. Chau, chau. Decimos chau, chau, pero todavía no sabemos cómo cortar.